Según delaciones de los imputados del caso Pulpo, no hay forma de que Alexis Medina no sea condenado. La PEPCA mencionó en su expediente a Francisco Pagán, Julián Suriel Suazo, Rafael Germosén Andújar y Aquiles Christopher Sánchez. Al menos cuatro de los 27 acusados de corrupción bajo el denominado caso Antipulpo están colaborando con los investigadores y han ofrecido información relevante en contra de la supuesta red que encabezaba Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Así se confirma en el expediente acusatorio elaborado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, en el que se menciona a Francisco Pagán, Julián Suriel Suazo, Rafael Germosén Andújar y Aquiles Christopher Sánchez. Además de admitir sus culpas, los delatores han entregado bienes que habrían obtenido recursos provenientes de estos actos ilícitos durante la gestión de Danilo. Francisco Pagán Uno de los principales colaboradores del Ministerio Público en este caso es Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, a quien se le acusa de crear y dirigir una estructura de corrupción dentro de esa entidad. Los hechos habrían sido admitidos por el propio exfuncionario, quien al ser cuestionado por los investigadores dijo que su situación económica era difícil producto de algunas inversiones que había realizado, y que no había salido como se esperaba. Lo cual le llevó a la quiebra. Por esa razón, asegura el Ministerio Público, para la adquisición en el 2016 de un lujoso apartamento en La Esperilla, Distrito Nacional. Valorado en y nueve millones de pesos, recibió de parte de un funcionario público, por intermedio de un señor de nombre Kelvin Santiago, la suma de diez millones de pesos dominicanos, que le fueron entregados en una funda negra. El Ministerio Público establece que el pasado 10 de diciembre Pagán entregó voluntariamente los diez millones de pesos dominicanos. Las autoridades también le han decomisado al exfuncionario una porción de terreno en el municipio de Tamayo, provincia Bauruco, con una extensión superficial de 3.399 tareas, que había adquirido en el 2019 por 5.948.250 pesos. El MP asegura que Pagán reconoció a los fiscales que ese terreno es parte de los bienes adquiridos producto del dinero obtenido de las acciones ilícitas señaladas por el Ministerio Público, por lo que también hizo entrega voluntaria el pasado día 10 para fines de decomiso a favor del Estado Dominicano. El expediente mencionó que el exfuncionario también adquirió con fondos ilíticos los siguientes vehículos Los inmuebles y vehículos anteriormente detallados fueron enviados por el acusado Francisco Pagán Rodríguez en la Declaración Jurada de Cese de Funciones, de fecha 28 de septiembre del año 2020, evidenciándose un aumento en el patrimonio neto de 14.131.820,66 centavos. Sin embargo, él mismo, utilizando el dinero de la corrupción, también obtuvo propiedades inmobiliarias que no traspasó a su nombre pues no debería tener una manera legal de justificar la adquisición de éstas, indica el documento. Julián Suriel Suazo El Ministerio Público acusa a Julián Suriel Suazo de ser uno de los testaferros de Alexis Medina y la red de supuesta corrupción que aprovechó su conexión con el poder político para estafar a los contribuyentes mediante la sustracción de fondos del Estado. Dice que, pese a que el mayor salario que recibió hasta 2018 era de 18.000 pesos, Suriel Suazo exhibe una cantidad de bienes que incluyen nueve apartamentos y acciones en varias empresas de la red de Alexis Medina. A Suriel Suazo también se le acusa de pagar sobornos. Como en el caso de 100.000 mil pesos que supuestamente pagó a Leguin Ariel Castillo Robles por la entrega de información privilegiada en los procesos de compras de E.D.E. Este. El imputado también estaría involucrado en las transferencias que hicieron las empresas de Alexis Medina al PLD. Se hicieron mediante copia del cheques para financiamiento a campañas de partido político que iniciaron el 15 de enero del 2016, tales como pagos de nóminas, combustibles, rotulación y compras y reparación de vehículos, polocheres y gorras, alquiler de autobuses, picadera, periodistas, música, rotulación de varias jipetas, la constitución de la fundación Tornado Tarima, entre otros. También se probará que con el cheque 1409 de fecha 22 de marzo del 2016 se hizo un aporte de 10 millones de pesos como contribución a lo que llamaban Proyecto Publicidad 2016. Por lo cual probamos los conceptos que tenían estos cheques y que se disfrazaban de publicidad, a los fines contables. Cuando en realidad se refieren a un financiamiento del Partido de la Liberación Dominicana. Para un total de 33 millones 610 mil 666 con 15 centavos. Pagado en copia de los cheques desde el 15 de enero del 2016 al 24 de enero del 2017, a través de esta compañía, que licitaba en el Estado Dominicano en diferentes instituciones públicas y cuyos ingresos provenían de ahí, indica el documento. Según la información revelada, Suriel Suazo habría admitido los hechos y también estaría colaborando con el Ministerio Público. Rafael Germosén Andújar Otro de los que estarían colaborando con los investigadores es el excontralor general de República, Rafael Germosén Andújar, quien está acusado de presunta corrupción administrativa. Al validar supuestas ilegalidades en procesos de compras dentro de entidades como el Ministerio de Salud Pública. El acusado Rafael Antonio Germosén Andújar aprobó el libramiento de pago número 4957-1, de fecha 18 de junio de 2014, a favor de Domedical Supply, SRL, una de las empresas de Alexis Medina. De un insumo médico sin los registros correspondientes, máxime sin percatarse la inexistencia de un informe pericial que avalare esta compra o validara el insumo médico. Se lee en uno de los casos mencionados en el expediente. El documento también señala que el 19 de julio de este año Catalino Correa y Ciano, actual contralor general de la República, remitió a la PEPCA un informe de revisión especial de la solicitud de dispensa número 28656, del 19 de noviembre de 2013, suscrita por el doctor Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, ex ministro de Salud, dirigido a Germosén Andújar. Estos exfuncionarios, hoy acusados, se coalicionaron del programa de medicamentos protegidos para pasar de manera disimulada entre las compras de dicho programa, especial. Otras órdenes de compra por el monto total de 49.616.273 pesos con 16 centavos, correspondientes al operativo de la Semana Santa 2013, agrega. Aquiles Christopher Sánchez. Por último, el nombre de Aquiles Christopher Sánchez también se ha estado divulgando como otro de los colaboradores del MP. Se trata del exdirector de fiscalización de la OISOE, quien de acuerdo al expediente inició devengando un salario de 70 mil pesos mensuales, y tuvo como último salario la cantidad de 150 mil pesos mensuales. El acusado Aquiles Alejandro Christopher Sánchez es una de las personas de más confianza del director general, Francisco Pagán Rodríguez. A tal punto de que en este se encontró delegada la representación del director general ante el Comité de Compras y Contrataciones, para lo cual redactaban un documento dándole la autorización. Indica el expediente. El MP asegura que Pagán, junto a Christopher Sánchez, Víctor Matías Encarnación Montero, en coalición de funcionarios de Lina Ercilia de la Cruz Vargas y Pacristi Emanuel Ramírez Pacheco, operaron una red de corrupción que consistía en sobornos, desviación de fondos, falsificación, desfalco, violación a la ley de compras y contrataciones públicas, tráfico de influencia, enriquecimiento injustificado y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción. Explica que la supuesta estructura de corrupción favorecía a determinados suplidores con la adjudicación de obras, arreglando los procesos de contrataciones. Procediendo a estos, empresarios, a devolver dicho favor a través de dinero y propiedades. Entre las personas beneficiadas de este entramado de destaca el coacusado Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, con quien es Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Christopher Sánchez, Víctor Matías Encarnación Montero se asociaron para beneficiarios con dinero del Estado al entramado societario, el cual éste dirigía, precisa el documento. Gracias. 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 Gracias.